Hola, en este vídeo os voy a hacer un breve resumen de cuáles son los principales aspectos o subunidades que hay dentro del módulo. En este segundo módulo lo que esperamos que podáis aprender a lo largo de él es a definir los criterios de inclusión en una revisión sistemática, el poder crear estrategias de búsqueda para la revisión sistemática, definir también los criterios de exclusión y terminar escribiendo un protocolo de trabajo para el proyecto de investigación de revisión sistemática. El objetivo de este módulo es que al final tengáis escrito, completado y listo para difundir un protocolo de trabajo para vuestro proyecto de revisión. Si os habéis fijado en alguna de estas cosas que os he comentado están etiquetadas como avanzado o como básico, realmente básico sólo tenemos una que es la de crear estrategias de búsqueda, depende de cuál sea el objetivo para el cual estás haciendo la revisión, por ejemplo, si vas a hacer un marco teórico probablemente lo único que necesitas es centrarte en la unidad que está etiquetada como básica que es el de crear estrategias de búsqueda. Sin embargo, si lo que quieres hacer es una revisión sistemática de literatura, deberás incluir también dentro de tu formación o dentro de tu revisión de las actividades que vas a hacer los otros tres submódulos que están marcados como avanzado.